Lecciones de la Biblia a continuación Este es el sueño de Dios con un pueblo llamado Israel. ¿Cuál era el propósito? Llenarlo de muchas bendiciones a través de la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios o a los diez mandamientos, para que todas esas bendiciones por obedecer fueran un atractivo para los demás pueblos y ellos le pudieran hablar de la venida del Mesías. Pero la Biblia nos dice que la vida del pueblo de Israel estuvo llena de una palabra que los acompañó siempre, rebeldía y rebeldía. Un pueblo bendecido y llamado por Dios, pero muy rebelde. Ese pueblo, recuerden que salió de Egipto y después se organizan como las doce tribus. Pero un problema es que muchos egipcios que no estaban convertidos a Dios por curiosidad, por el afán de una nueva tierra, por los poderes que habían visto en las plagas, se vinieron con ellos. Eso es lo que se llama la multitud mixta. Gente que se metió al pueblo de Dios, pero que no estaban convertidos. Venían en busca de prosperidad, de más dinero, de las promesas en que si te plegas a Dios y haces lo que Él dice, te va a dar mucho, mucho dinero. Pero esta multitud mixta siempre terminaba rebelándose y contaminando al resto del pueblo. Otro ejemplo de esa rebeldía está en el periodo de los jueces de Sansón, de Gedeón y de otros. Obedecían y Dios les daba bendiciones. Entonces, cuando les daba las bendiciones, se olvidaban de Dios, desobedecían y les venían males y calamidades y volvían otra vez a Dios. Y así se la pasaban. Dios levantando un juez para reconvenirlos y entre la rebeldía y la obediencia se debatían su vida. Luego avancemos al periodo de los reyes. Reyes buenos, reyes malos. Y junto con un rey bueno, el pueblo volvía a Dios. Y con un rey malo se alejaban de Dios. Luego llegamos a la época de Cristo. Su pueblo, que debió ser su principal, que lo aclamaran como el Mesías, fueron sus más acérrimos enemigos. Sus dirigentes religiosos torpedearon todo a causa de una sola palabra. La desobediencia de Dios. La rebeldía que produce desunión es desobediencia a Dios. Dios lo dijo en su Biblia, en su palabra, en su ley de los diez mandamientos. No, eso fue para los antiguos. Eso ya no es para nosotros. Estamos bajo un nuevo pacto. Deberíamos revisar muy bien eso, con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, sin prejuicio. Por una razón sencilla. La desobediencia provocó rebeldía. Y al final, Dios tuvo que desechar al pueblo de Israel como el instrumento predicador. Léase Romanos 9. En Romanos 9, Pablo les está diciendo, mis amigos, tengo gran tristeza por lo que les voy a decir. No todos los israelitas son israelitas. Los nuevos israelitas vienen según la promesa. Y en Gálatas 3.29 dice que todo aquel que cree en Cristo se hizo descendiente de Abraham. Por eso ahí Pablo les está anunciando que el nuevo pueblo para predicar es la iglesia. No sigamos el ejemplo del pueblo de Israel. No seamos desobedientes a Dios. Cualquier desobediencia, lo repito, nos lleva a la rebeldía. Y la desobediencia no es otra cosa que producir una división entre Dios y nosotros. Tengamos cuidado de no desobedecer la palabra de Dios y las normas de aquellos que nos aman. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.